Hola jugadores, os gustaría tener un chat de voz para vuestro stream en Twitch o YouTube o las dos simultáneamente? Pues os enseño como. Nos vamos a Google. Buscamos SpeedChat. Utilizaremos esta opción de aquí, speedchat.com De acuerdo, deberéis de vincular, muy importante, siempre vinculada a vuestra cuenta Google Drive Y las diferentes plataformas que queráis utilizar. Desde aquí se activan y se desactivan, de acuerdo Como inciso, el navegador tiene que estar siempre abierto mientras hacemos el stream con OBS Soy Chandra y estoy a Cui para divertirnos Desde aquí, os voy a enseñar porque creo que con la cam no se ha visto Vamos a moverla, la vamos a poner por aquí y os lo enseño Bienvenido barra a tu canal de videojuegos retro y actuales Desde aquí veis las diferentes plataformas que podéis activar en chat Soy Chandra y estoy a Cui para divertirnos Si yo ahora desconectara Twitch, se dejaría de oír Es muy importante que configuréis todos los mensajes en castellano Ya que de serie vienen predefinidos en inglés También tenéis diferentes voces para utilizar, de acuerdo Vamos a probar Google Español Y Google Español La pronunciación del nombre de la persona que nos habla y el texto Vamos a probarlo Habéis oído los mensajes de que el bot también da la bienvenida a la gente que accede a nuestro chat Y esto es muy bueno para cuando empezamos en el stream Ya que muchas veces no nos damos cuenta de quién nos habla Chandra Aquí tenéis la voz de Google, de acuerdo A mí me gusta más y utilizo siempre la voz de Elena, de acuerdo Que se está de aquí Tenemos por aquí, de acuerdo Vamos a hacer otra prueba Chandra Podéis usar este chat de voz con las dos plataformas simultáneas Twitch y Youtube, de acuerdo Espero os haya servido de ayuda Y un saludito Adiós